En principio, por ahora, no es una preocupación que tengamos y estamos siguiendo muy de cerca lo que está pasando fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, en algunas provincias del norte, como Córdoba. Yo he estado conversando ayer y anteayer con el jefe de gendarmería, con el jefe de la policía, justamente analizando cuál podría ser la situación aquí en nuestra región. Por ahora, lo que ha habido es comentarios en las redes sociales, por ahí se ha confundido, se dio a conocer un posible saqueo en la ciudad de Trelewa hace muy pocos días y hablando con la policía se trataba de un hecho aislado, de una pelea entre dos jóvenes, un joven que se metió a un negocio y lo quisieron sacar a la fuerza y eso fue lo que sucedió y la imagen trascendió como que había sido un saqueo y no era tal. Así que también hemos estado conversando con el presidente de la Cámara de Comercio, con Néstor Feu, que obviamente a partir de lo que pasa en otros lugares genera un poco de preocupación, pero por ahora no vemos ningún indicio de que eso vaya a ocurrir acá y si llegara a ocurrir ya estamos hablando con las fuerzas de seguridad para armar un plan de contención. Hay un operativo que se ha montado desde hace ya algunos días con controles fundamentalmente en los comercios más grandes, que por ahí son los que vemos que en el norte del país se están atacando, pero bueno, vuelvo a reiterar, no tenemos ningún indicio de que eso vaya a suceder aquí, bueno, si llegara a suceder obviamente vamos a estar preparados.